La gente lo que quiere no es la comida que nos han traído, nosotros no estamos muriendo de hambre, no estamos muriendo de hambre, no tenemos por el humo de ropa, tenemos de sobra de ropa. Si quieren que la gente no quieren hacer más chatarás, no lo harán más, pero tenéis que dar papeles a esta gente, pedimos casa, no queremos albergue, preferimos seguir estando en la calle, tenemos que decirlo, este país es muy racista. Creo que estas declaraciones son totalmente desafortunadas, son declaraciones que sí que podemos llegar a entender, que viene de una especie de desesperación, una frustración, un no ver el futuro, un no ver nada claro y se entiende. Se puede llegar a entender, pero lo que uno no puede hacer es caer en esa contradicción, porque si al mismo momento que estás pidiendo todo lo que estaba pidiendo ese chico, te refieres a los españoles como un país racista, porque acaba la frase diciendo España es un país racista. O sea, no sé, me parece un poco, siento un poco realista, yo creo que hay que ser realista y decir la verdad, porque no es verdad, es que no es verdad. Es que España no es un país racista, es que España no es para nada un país racista, eso no es verdad. Hay cuatro maleducados en este país, pero decir que España odia a los negros, que los españoles odian a la persona de color negra, que los españoles le tienen pavor, porque decir que el racismo, que España es un país racista, es más o menos eso. Porque yo creo que estamos quitando un poco, estamos perdiendo el significado de la palabra racismo. El racismo no es esto que la gente se pone a quejar porque le hayan dicho negro, no sé qué. El racismo es aquello que vivieron nuestros abuelos, que te odiaban por ser negro. Que no podías compartir un mismo coche con un negro, ni un mismo cuarto de baño, ni un mismo hotel. No podías salir con una blanca sin que eso se convierta en una polémica, en un problema. Eso ya no existe al día de hoy. Ya no existe al día de hoy. Tenemos una convivencia maravillosa entre blancos y negros. Y es verdad, como siempre digo, queda cuatro maleducados que usan las formas racistas para poder defenderse y hacerse ver, pero no saben lo que es ser racista. No saben lo que es ser racista. Entonces me parece realmente un poco fuerte, un poco fuerte, llegar en un país como este, ser recibido. Se te irá mal todo lo que tú quieras. Todo se te irá mal. O sea, no ves el final del túnel, no ves que no llegas y te frustra. Pero de allí, al decir que los españoles son racistas, que España es un país racista, no se ajusta a la realidad de este país. No se ajusta a la realidad de esta nación. Porque este país es un país abierto para mucha gente. Un país con una evolución impresionante a nivel de derechos de las mujeres, a nivel de derechos de la infancia, ayudas a las familias, un montón de cosas que se pueden mejorar. Pero es que ese país va en la mejor dirección que muchísimos países de Europa. Y yo creo que es un insulto grave hacia un pueblo decir que España es un país racista. Y que lo diga una persona que ha llegado aquí para buscarse la vida y para pedir que le ayuden, que la acojan. Porque al mismo momento la frase, antes estaba hablando de pedir casa y pedir papeles, pedir todo eso. Yo no sé. ¿Cómo puedes estar pidiendo papeles de un país que es racista? ¿Cómo quieres establecerte en un país que consideras racista? Yo no lo entiendo. Porque si realmente piensas que es país racista, deberías estar pidiendo que te devuelvan al tuyo o que quieres ir a otro que no lo es. Pero ¿cómo puedes al mismo momento decir que España es un país racista? Y al mismo momento decir que quieres papeles y quieres casa y quieres no sé qué. Yo creo que es un poco incoherente. Y también tenemos que ser realistas y decir la verdad. Nosotros venimos de países donde la gente vive con centavos. La gente no tiene nada. La gente vive de lo que cultivan de la tierra. Subvenciones no he visto lo que es. No sé lo que es. En Camerún nada. Ni en mí o nadie. El gobierno no te da ni un centavo porque no tienes nada. Eso que se hace aquí un subsidio de desempleo no existe en mi país. O un 100 euros para cada familia que no tiene nada. No existe en mi país. Y de ahí a pedir casas. O sea, no sé. Si un gobierno de los nuestros son incapaces de darte y de comer. Son incapaces de hacer que darte y de comer. Imagínense. Imagínense un solo instante. Date una casa. No sé. Date una casa. No sé. Date una casa. Una casa. Es que a mí todo eso me da mucho. Me da un poco de pena y rabia a la vez. Porque esto está llevando a un punto a los españoles que está acabando su paciencia. Está acabando su paciencia. Muchos acaban diciendo basta ya. Muchos acaban repudiando al inmigrante. Muchos acaban diciendo que esto ya no puede ser. ¿Por qué? Porque simplemente aquí en España hay un montón de españoles que están en una situación que yo digo, tú puedes ser inmigrante, pero acércate en la realidad de muchos españoles. Eso lo hago yo. Si te vas a Fundación Madre, que está aquí en Madrid, tú ves la larga cola de españoles con todos sus hijos esperando para que le den un bote de arroz y verduras y no sé qué. Un español que le está pasando mal. Españoles que han perdido sus casas. Que han perdido sus negocios. Que están en la ruina. En la ruina. Que no tienen ni para comer. Y ven en la televisión como un inmigrante. Está pidiendo lo que él pide también. Y acaba llamándoles racista. Yo creo que uno llega a un punto. Yo, si fuera en mi país, en Camerún, a mí me cabrearía. Digo, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Y con razón. Y con razón. Porque no puedes llamar a una persona racista olvidándose de que ellos también tienen sufrimiento. Que los inmigrantes no somos los únicos que sufrimos. Los españoles conocen todo tipo de sufrimiento. Todo tipo de crisis. Por lo tanto, ayer yo dije, así es como vamos a acabar con la inmigración. Así es como van a crecer los partidos que no están a favor de la inmigración. Porque cuando hablamos de Vox, decimos Vox es racista, Vox no está. Vox no está para nada en contra de la inmigración. Lo que Vox está a favor es que hay una inmigración coordinada. Que se ajuste a la realidad de su país. A las necesidades de su país. Y que la inmigración sea legal. Justamente para evitar tragedias como la de esta gente. Si queremos evitar las tragedias como las de, desde toda la esclavitud que tienen los inmigrantes ilegales en los países donde cruzan para llegar aquí. Todo el sufrimiento del mar. Y luego todo el sufrimiento de aquí. Por ser ilegal. Por llegar de una manera ilegal. Para evitar estos sufrimientos. La inmigración es mejor que sea coordinada. Que se ajuste a la necesidad. Que se ajuste a los tiempos de un país. Porque no se puede perder de vista que España ahora mismo está pasando de una crisis durísima. Estamos hablando de que hay prácticamente 9 millones de españoles que están sin empleo. Que viven de subsidios. Familias enteras con sus miembros en el paro. Es que díganme, con un país en una situación como esta. Imagínate uno que está por ahí y que no tiene papeles que ha llegado de una manera ilegal. Imagínate. El sufrimiento puede ser el doble o el triple. Y este es el problema. Este es el problema de la inmigración ilegal. Que luego engloba un montón de sufrimientos. Que luego nadie quiere ver. Que los que aplauden la inmigración ilegal no son conscientes de ello. No son conscientes de sufrimiento que ello. Como decía el cardinal que decía, la nueva esclavitud del siglo XXI se llama inmigración ilegal. Lo decía un cardinal, no me acuerdo de su nombre, un cardinal negro del Vaticano. Y lo que dice es realidad. Porque es duro. Ser un inmigrante ilegal. Los sufrimientos que te encuentras por estar de una manera ilegal. Porque no ves, no hay nada. Y la gente que te explotan también. La gente que se aprovechan de tu situación de irregularidad para aprovecharse de ti. Y ese es el grave problema de la inmigración ilegal. Y si a eso lo añades, esta soberbia, como lo llamo yo, de insultar toda una nación, llamarle racista, pues es que yo creo que no vamos a mejorar. Vamos a ir a peor. Vamos a ir a peor. Y yo animo a la gente que reflexione sobre esos comportamientos. Que se puede entender su sufrimiento, su frustración, su tal. Pero los españoles no son responsables de ello. Los españoles no son la consecuencia de ese sufrimiento. No han hecho nada para merecer ese insulto de llamarles racista todos los días cuando no es verdad. Yo creo que para salvar la inmigración, este camino es equivocado. Cuando me hablo de inmigración, habla tanto de la legal como la ilegal. Si queremos salvar por lo menos la inmigración legal, que ha existido siempre. Que ha existido siempre y que es maravillosa. Si la queremos salvar, estos tipos de comportamientos, tenemos que pararlos. Lo digo de todo corazón. Porque yo soy inmigrante. Y por cosas así, uno como yo acaba siendo mal visto. Otro como está por ahí trabajando muchos negros que trabajan de este país de una manera humilde. Muchos sudamericanos que trabajan aquí de una manera humilde todos los días. Nos acaban metiendo todos en un mismo saco. Nos acaban metiendo todos en un mismo saco. Y eso es mal. Es mal, mal, mal. Y hay que reflexionar sobre eso. Hay que reflexionar sobre ello. Y tomar medidas. Y corregirlo. Y ser unos inmigrantes dignos, humildes y transparentes que han venido aquí para buscarse la vida. Y ser unos inmigrantes dignos, humildes y transparentes que han venido aquí para buscarse la vida. Y ser unos inmigrantes que han venido aquí para buscarse la vida. Gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!